saludos que tal mi gente bien dentro de tu canal suscríbete dale like nos subimos con las noticias para hoy viernes 13 de mayo del 2022 espayat un hombre perdió la vida tras supuestamente caerse en una maquinaria mezcladora de alimentos en una empresa agropecuaria de moca se trata de jose antonio diloné truffer de 49 años quien falleció la tarde de este viernes mientras laboraba en la empresa agropecuaria wilzer srl en santa rosa de moca el fallecido residía en la comunidad de las guasumas del municipio mocano el cuerpo sin vida permanecía en el lugar donde laboraba cubierto con una sábana en espera del médico legista para luego ser enviado al inasif para los fines de necropsia mientras tanto que en santo domingo los familiares de una niña de 13 años que fue encontrada ahogada en el río osama piden que se investigue la circunstancia en las que la menor se ahogó para determinar si se trató de un accidente se trata de francesca zapata de 13 años de edad quien habría salido de su residencia en villa tropical ya en santo domingo este hacer una tarea con una compañera de la escuela alrededor de las 5 de la tarde del jueves los familiares indicaron que los parientes de la menor que la acompañaba supuestamente emprendieron la huida el diagnóstico no aparece que hay síntomas de agresión ni nada los familiares de la otra chica emprendieron la huida y porque ya no se agaritaron no hay por qué correr si corren es porque están tapando algo tarde o temprano se va a descubrir expresó el padre del adolescente volviendo otra vez para espallar una familia denuncia que un joven perdió la vida de un disparo propinado por un supuesto miembro de la dnsd ya que su pariente se negaba a aumentar el pago de soborno por venta de sustancias controladas en otra palabra el tipo no quería pagar el peaje a la dnsd y supuestamente el agente de la dnsd que fue a cobrar el peaje lo mató los familiares de pausto mosquea vázquez de 33 años explican que supuestos miembros de la dnsd en moca pretendían subir el precio de la cuota semanal por dejarlo realizar sus ventas de drogas tras negarse le propinaron un disparo que produjo su deceso mosquea vázquez permaneció durante tres días ingresado en un centro de salud de moca provincia espa ya donde perdió la vida las versiones detallan que las autoridades tienen conocimiento de ese tipo de actividades ilícitas que se realizan en los centros indican que cuentan con su supuesta anuencia por el pago de la cuota mientras que las autoridades explican que conocerán medidas de coerción en los próximos días contra tres agentes implicados en este hecho y esta vaina se jodió ya esto está a lo público todo el mundo lo sabe pero ahora lo están admitiendo por otro lado en el caso de david de los santos el abogado wilton paulino de varios agentes policiales involucrados en la muerte de david de los santos se expresó que los responsables de grabar y hacer los vídeos que se hicieron virales del joven fueron agentes de acción rápida quienes grabaron a ese ciudadano mientras guardaba prisión fueron policías de acción rápida que entraron al destacamento en ese momento ellos son las personas que él rociaron gas pimienta y graban a david de los santos cuando se encontraba delirando en la cárcel asegura el jurista paulino abogado de el segundo teniente germán garcía de la cruz y el cabo alfonso de sena hernández dijo que la grabación está en manos del ministerio público a su vez dijo que fue alfonso de sena hernández quien entregó su teléfono celular al órgano de justicia para determinar que no fue responsable de los vídeos en los que se observa el extinto joven por otro lado que estamos viendo a otro abogado el abogado de heriberto gonzález defensor el abogado heriberto gonzález defensor del raso sari manuel gonzález garcía expresó que su cliente estaba durmiendo cuando el joven david de los santos fue golpeado de forma brutal él no se dio cuenta porque en ese momento estaba durmiendo fueron las palabras del jurista de acuerdo gonzález el raso no tiene razones para estar apresado ya que en el momento en el que el oxiso recibió la brutal golpiza su cliente estaba dormido dentro del destacamento de la policía en naco en el distrito nacional al ser cuestionado por miembros de la prensa sobre si en algún momento el raso no se percató de los ruidos sospechosos cuando el joven era golpeado el abogado dijo que éste terminó su turno y luego se durmió por lo que no se dio cuenta y eso tiene que estar anestesiado era porque como diablo se va a dar cuenta que están matando una gente también dijo la defensa del del raso sari manuel gonzález que tiene contemplado demandar al director de la policía mayor general eduardo alberto ten la demanda contra el mayor general ten se da por suspender los agentes de la entidad del orden previo a que existiera una decisión judicial infringiendo la ley orgánica de la policía nacional y estos abogados dominicanos son el mismito diablo usted se queda con la boca abierta cada vez que saltan con una vaina nueva tratando de defender lo indefendible y hablando de abogados dominicanos es que ustedes ven en el medio ahí javis la figura es que ustedes ven por donde quiera ahí en instagram en tiktok que aparentemente o es abogado o estaba estudiando en algún tiempo para ser abogado o quería que un abogado lo clavara porque tremendo pajarazo el javis s siguiendo con el caso de david de los santos y los abogados el abogado félix portes expresa que la irregularidad en el caso del joven david de los santos inició con la seguridad de la plaza agora mall quien apresó sin delito flagrante al joven y lo detuvo sin autorización de un juez hasta que llegaron los agentes policiales portes advierte sustentado en el código procesal penal que esta ilegal forma de detener a alguien conlleva que quienes ordenaron el arresto y los que ejecutaron sean incluidos en el expediente del caso sin embargo esas personas están fuera del expediente acusatorio realizada por el ministerio público el abogado insiste que no hubo delito por lo que su arresto fue ilegal tal como indica la fiscalía en la solicitud de medida de coerción contra los cuatro uniformados y tres civiles con los que el extinto maestro compartió celda en el destacamento de naco en el distrito nacional mientras que el civil jean carlos martínez peña uno de los implicados en la muerte de david de los santos aseguró este viernes que se embarró de mierda para evitar que lo involucrarán que lo metieran al medio en el asesinato del joven el imputado habló al respecto cuando era trasladado al baño del juzgado de atención permanente del palacio de justicia de ciudad nueva donde se le conoce la medida de coerción junto a otros seis implicados entre los que están dos civiles y cuatro agentes de la policía de su lado santos martínez santa martínez madre del imputado corroboró esta versión al tiempo que indicó que hay más personas involucradas ajá verdad te cree el ministerio público anunció que presentó este viernes ante la oficina de atención permanente del distrito nacional a su testigo estrella quien supuestamente presenció la tortura de la que fue víctima david de los santos el testigo es un nacional haitiano identificado sólo como wp wp le dicen las iniciales ahora pero el otro día dijeron el nombre completo y lo enseñaron quien era el hombre del hotel y nike se lo quitaron lo tenis para darle golpe con lo tenis a david de los santos quien los fiscales están intentando que se le tome el testimonio anticipo de prueba por las condiciones de ser vulnerable que este representa ya que carece de documentos de identidad y domicilio fijo lo que podría dificultar su ubicación para un eventual juicio de ahí nos vamos para santiago donde dos haitianos afirman que fueron interceptados y lo atracaron le quitaron todas sus pertenencias cuatro miembros de la policía nacional en el distrito municipal de santiago oeste santiago de los caballeros de acuerdo a las víctimas el atraco tuvo lugar a eso de las 6 y 15 de la mañana frente a la fundación niños con una esperanza explican que ambos están documentados de forma correcta y que fueron contratados por el pastor pablo ureña para llevar a cabo unos trabajos en la fundación ellos nos estaban preguntando si teníamos dinero y todo eso yo tenía 40 pesos pero el amigo mío tenía mil narran ambos extranjeros en una grabación del hecho se observa los cuatro miembros del orden desmontarse de dos motores interceptan a los dos haitianos que estaban sentados afuera de la entidad así que vamos a ver si pasa algo con esa policía porque tampoco es así si tan legales esa gente y no estaban metiéndose con nadie porque diablo ya joderlo coño y ellos mejor que no digan que fueron atracados por la policía que digan que fueron delincuentes que lo atracaron porque eso lo que son delincuentes de santiago nos vamos para boca chica donde en un vídeo se muestra el momento en que residentes tomaron la justicia en sus propias manos y agredieron a dos delincuentes la noche del jueves en el barrio la caleta del municipio de boca chica en santo domingo este los comunitarios cansados de la delincuencia en esa zona le propinaron una brutal golpiza a dos presuntos atracadores de esa localidad en la grabación además se muestra el estado en el que quedaron los presuntos antisociales luego de la golpiza que recibieron donde además de eso como ustedes pueden ver ahí le pegaron candela hasta el momento se desconoce el estado de los jóvenes si se salvaron o qué diablo y fue lo que terminó pasando con ellos lo que tiene que si lo quitan del medio no van a hacer falta uno no apoya acciones como esta pero tampoco uno se pone bravo porque uno está harto ya de que tu hijo su madre ladrones vengan atraquen a uno lo maten hagan lo que sea ellos no tienen que ver con usted para matarlo entonces porque hay que tenerle pena a ellos por otro lado aquí estamos viendo a la capone prima del cantante urbano roche rd quien reveló que en el mundo de las menores en el día de hoy todo lo quiere poner a su manera las menores andas ruling en la calle dijo la joven expresó que un gran porcentaje de las menores de edad que andan en la búsqueda de dinero y los hombres y muchos le gusta al referirse en el caso de roche dijo que todas las menores que se le acercan andan atrás de dinero pero por el hecho de que todas las menores andan atrás de dinero no quiere decir que uno como adulto como el que está supuesto tener más juicio de la situación que uno la va a clavar coño porque si viene una de 15 años que está buena y se le pone fácil a uno no quiere decir que uno la va a clavar si viene una de 10 entonces también porque está desacatada hay que meter mano no coño expreso que va todo el ratrero pervertido que se meta con una menor porque no es el mismo juicio de usted que tiene ya todos los años que usted tiene con el de una carajita usted tiene más calle usted tiene más sabiduría tiene más forma de cómo lavarle la mente así que se está aprovechando todo el mayor de edad que se mete con una menor la ley es así que lo dice y así es usted puede brincar patalear decir lo que usted quiera contradecir y la ley es la ley usted va preso si usted se lo metió una menor y un juez le dio paute pendejo usted puede buscar todas las explicaciones todas las justificaciones y si la ley dice que usted no puede hacer una cosa pues no la haga y ya hay muchísimas mujeres busquese una de la edad suya o una y que no sé una carajita y los papás sean más responsables ten arriba de sus hijos ten pendiente de con que ellos se juntan lo que están hablando lo que ellos tienen en la mente siéntense en una mesa y hacen al hacerle pregunta revisen la tarea no es nada más que lo suelten para la calle que vengan con un cuarto que usted no se preocupe y que el día que le pasó algo es el día que usted se preocupa mientras tanto vean a la demente ahí sacando el leito de foquio contrataban tratando de preguntarle algo hay un periodista y esta tipa así es lo supo buscar el nombre la demente ella parece que todavía no sabe que el que está preso y que se le acaban los chelitos se queda rafael solano solito mientras tanto la armada de la república dominicana confirmó que las autoridades del servicio de guarda costa y aduanas y protección fronteriza de los eeuu se encuentra investigando a dos dominicanos por la organización del viaje de una embarcación que se sobró cerca de la isla de puerto rico asimismo confirmó que 38 personas con vida fueron rescatadas 11 fallecieron entre los rescatados hay dos dominicanos 47 haitianos incluyendo 11 cadáveres la armada señaló que a través de la división de operaciones navales m3 se mantiene en comunicación continua con el servicio de guarda costa de los eeuu al fin de coordinar el operativo de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo y por último estamos subiendo aquí a la señora cristal wistock de 38 años que pagó 340 dólares para que le hicieran una ceja bonita bacana y un tatuaje y vean cómo la dejaron la mujer dice que se siente humillada y no está recomendando este proceso hasta la próxima que es lo que hay mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí después dale a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo a la campanita clic y ya bien adentro quiero dejar de ser fuera